Hola, qué tal, bienvenidos a ADERTE TV, ya viste el título de video, vamos a ver el lote completo de todos los equipos que van a terminar actualizando a MIUI 14 de tu dispositivo, va a estar en esta lista prácticamente, eso es seguro, lo que no es seguro es que ya está actualizado o no, eso lo revisaremos en otros videos, así que asegúrate de comentar cuál es tu móvil para el video que vamos a ir revisando en MIUI Downloader equipo por equipo para que pues tengamos una idea clara de todos los dispositivos que ya están actualizados y los que faltan y recuerda que también si bien podría ya estar actualizado en la región global, a lo mejor tienes un europeo, pues ese va a tardar un poquito más, vamos a comenzar de una vez con esta lista, tenemos el Xiaomi 13 Ultra, el Pro, el normal, el Lite, el 12, el 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro, Dimensity Edition, 12 Lite, 12T, 12T Pro, vamos a pasar a los 11, está el Xiaomi 11T, el 11T Pro, el Mi 11 Lite 4G, Mi 11 Lite 5G, tenemos también el Xiaomi 11 Lite 5G NE, el Mi 11 LE, el Mi 11, Mi 11i, el 11i, el 11i Hypercharge, el Mi 11 Ultra, 11 Pro, 11X, 11X Pro, Mix 4, Mix Fold 2, Mix Fold, el CB, CB1S, CB2, Mi 10, Mi 10i 5G, 10S, 10 Pro, 10 Lite Zoom, 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro y Mi 10T Lite, entonces toda esa familia Mi 10T, varios han preguntado si está confirmado recibir mi 14, algunos ya lo tienen, la Xiaomi Pad 5, la Pad 5 Pro, la Pad 5 Pro 12.4 pulgadas, la 5 Pro 5G, la Pad 6, Pad 6 Pro y el Xiaomi Mi Note 10 Lite, así es, el Mi Note 10 Lite si va a alcanzar mi 14, todavía no le está llegando, que yo sepa pues va a ser también de los últimos en actualizar, así que ojo con eso, ahora los dispositivos de Redmi, está toda la familia Note 12, los nuevos, el Turbo Edition, el Speed, el 12 5G y el 12 4G, también tenemos el Redmi Note 11 Pro 2023, también conocido como Redmi Note 12 Pro 4G, Redmi Note 12S y Redmi Note 12 Pro 5G, junto con Redmi Note 12 Pro 5G Plus, bueno Pro Plus 5G, el Note 12 Discovery Edition, también está toda la familia Note 11, sé que este les preocupa a muchos de ustedes, está el Note 11 normal, el Note 11 5G, el Redmi Note 11 SE, el Redmi Note 11 SE de la India, está el Redmi Note 11 4G, el Redmi Note 11T 5G, Note 11T Pro, el 11T Pro Plus, el Redmi Note 11 Pro 5G, también está el Redmi Note 11 Pro Plus 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11 Pro 4G, el que muchos también están preguntando si el Redmi Note 11 Pro está por actualizar, debería de ser en el transcurso de este mes, porque pues ya se están tardando bastante con ese dispositivo, el Redmi Note 11E, el Redmi Note 11R, Redmi Note 11E Pro, y pasando a los Redmi Note 10, está el Redmi Note 10 Pro, también el Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10, que ya está actualizado también el Pro, si no me equivoco, Redmi Note 10S, ese falta todavía, sé que falta, entonces también debería ser muy pronto, está el Redmi Note 10 Lite, Note 10 5G, Note 10T 5G, Note 10T de edición de Japón, Note 10 Pro 5G, y esas son todas las familias de Redmi Note 10, ahora pasando a los Redmi Note 9, está el Redmi Note 9 4G, el Redmi Note 9 5G, el Redmi Note 9T 5G, y el Redmi Note 9 Pro 5G, junto con toda la familia Note 9 original, que vienen siendo el Redmi Note 9 base, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, y en la India conocidos algunos como Redmi Note 9 Pro Max, entonces todos esos dispositivos, de hecho ahorita está el Redmi Note 9S y Redmi Note 9 Pro recibiendo la actualización, así que en el transcurso de toda esta semana te va a llegar vía OTA, el Redmi Note 9 base pues todavía no les ha sido liberada la actualización, pero debería faltar muy muy poco, dado que ya está creada la actualización, solo es cuestión que se libere, ahora están los K60, K60E, K60 Pro, K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra, K40S, K40 Pro, K40 Pro Plus, K40, K40 Gaming, K30S Ultra, K30 Ultra, K30 Pro, el Redmi Note 8 edición 2021 que ya la tiene, pasando a los Redmi tenemos el Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G, 12C, 10C, 10 Power, Redmi 10, 10 5G, Redmi 10 Prime Plus 5G, Redmi 10 de la India, Redmi 10 Prime, Redmi 10 Prime 2022, Redmi 10 2022, Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro, Redmi 9T y el Redmi 9 Power junto con la Redmi Pad, entonces todos los equipos Redmi de Redmi 9T para adelante van a recibir la actualización, así que esténse tranquilos, también debería de ser digamos el siguiente nota, por así decirlo el lote de los equipos que restan dado que son dispositivos de gamas inferiores a los de digamos la Redmi Note 11, en los pocos está pues bastante más chica la lista, está M3, M4 Pro, 4G, M4, 5G, M5, M5S, el Poco X4 Pro 5G, el M4 Pro 5G, M3 Pro 5G, está el X3 en su versión normal y NFC, también el X3 Pro que está pausada esa actualización, ya les oficiamos varios videos, se pausó porque había bastantes bugs al parecer entonces Xiaomi la detuvo y la empezará a lanzar de nuevo bastante pronto, ya está creada la actualización, entonces pronto veremos tal vez un lanzamiento fuera de Mi Pilot o un lanzamiento Mi Pilot X3 NFC, también ya está llegando desde hace tiempo, hace más o menos un mes, entonces si no te ha llegado, revisa que tu celular no sea de operadora, está el X3 GT, el X4 GT, el X5 5G, el que tuvimos aquí en el canal, entonces si tienes un poco de X5 tranquilo va a ser también muy pronto la actualización para ese dispositivo, recuerda que con esto se atraviesa un poco el hecho de que como son tan nuevos, pues el software que estaba listo para ellos era el de MIUI 13, entonces ahorita se está desarrollando MIUI 14, ya sé, es un poquito no intuitivo el que por ser más nuevo va a tardar un poquito más, pero así es lo que termina pasando, dudo que los dispositivos se empiezan a diseñar desde bastante meses atrás, antes de su lanzamiento, quiere decir que el software que se les prepara es el que está disponible al momento, entonces cuando esto se estaba desarrollando, el que estaba disponible era MIUI 13, entonces pues ahora se tiene que desarrollar desde cero MIUI 14 para la familia X5, que también está el X5 Pro 5G obviamente, el F5 Pro 5G, el Poco F5, Poco F4, Poco F3, F3 GT, el Poco F2 Pro, así como lo oyes el F2 Pro también alcanzó MIUI 14, si bien se queda con su versión de Android no reciba MIUI 13, pues en este caso si va a actualizar también, aunque es bastante antigüito, está el Poco M2 y el Poco M2 Pro junto con el Poco C55, aquí termina la lista de todos los dispositivos por así decirlos, este es el lote completo de todos los equipos de Xiaomi que van a terminar recibiendo la actualización, como puedes ver son demasiados dispositivos, yo creo más de 60 equipos que van a actualizar, muchos de estos ya están actualizados, de hecho si no me equivoco la gran mayoría lo están, los Xiaomi gama alta ya están actualizados, restan bastantes de la familia, eso sí MI 10, entonces si tienes el MI 10, el MI 10T, el MI 10T Lite, incluso MI 10T Pro, la actualización para esos todavía no se ha liberado, si no me equivoco estaba por liberarse en Europa, entonces faltaría esperar en la región global y obviamente entiendo el disgusto de muchos de ustedes que la familia en auto 11 pues parece estar olvidada por completo, aunque de nuevo es muy posible que en el transcurso de este mes de abril les toque justo a ellos, dado que pues ya actualizaron a familia 9, ya están los X3 Pro, los X4 van a tardar todavía un poco más, los Redmi también van a tardar un poco más, entonces en el transcurso de abril les debería tocar a ustedes, a todos los usuarios de los Redmi Note 11, toda la familia de los Redmi Note 11 deberían de actualizar sí o sí, y en cuanto a los restantes de los Redmi Note 10, como el XS que muchos me comentan que no les ha ayudado la actualización y falta de hecho, pues también en el transcurso de este mes dado que serían los rezagados, los equipos que faltaron junto con el Redmi Note 9 base que también sabemos está por actualizar, la actualización ya está creada para la gran mayoría de estos, solo es cuestión que se libere y se mande en modo Mi Pilot, también obviamente X3 Pro, X3 NFC ya les expliqué, está pausado en el caso del X3 Pro la actualización, y si tu equipo ya está actualizando, ya viste video aquí en el canal o en otros canales donde hayan dicho que ya está recién la actualización, ya ya las has visto incluso, esto que quiere decir si no te ha llegado a ti, uno, el servidor todavía no te la manda y es cuestión de esperar un poquito más, dos, puedes probar cambiando región, ya les mostré cómo hacerlo varias veces y te avienta la actualización al instante, o tres, tienes el equipo con la operadora, lo que está tardando más, bueno la operadora está tardando más en mandarte la actualización, ese es todo, los dispositivos que son compatibles y que van a terminar recibiendo tarde que temprano, 1014 así que pues creo que es una lista bastante exhaustiva, muchísimos equipos sin duda alguna, excelente para la mayoría de los usuarios, dale que olvides te gustó, si te olvides te sirvió y recuerda comentar tu dispositivo aquí abajo para en el video donde veamos, no sé, vamos a ver a lo mejor 10 equipos, revisarlos uno por uno en la aplicación de Mi Downloader para que vean ustedes precisamente cuáles están, si ya está disponible incluso para descargar la OTA y de paso también suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos abajo, activa las notificaciones con la campanita a YouTube, te voy a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal, recuerda que tenemos videos nuevos todos los días, yo te voy a mostrarle con una platicada sobre de qué tal me ha ido con Mi Mi 14 atrás ya 24 horas de uso en el Redmi Note 9S, esto hoy te veo muy pronto con más videos aquí en DERTEK TV. ¡Hasta la próxima! ¡ ச vai ver en Dios! ¡ брат:「 invitas! ¡Vete! ¡Mr Trek! ¡VBreak! ¡Vodien! ¡Vie pas inform没看! ¡Vosvie! ¡Viva a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Viva! ¡Viva a ver el video! ¡Viva點 ve推! ¡Gracias!